Es que, boñero, es que, ¿vien o qué? Es que, ¿vien o qué? Venga, que tengo que ser cagón de una de verdad Oye, weón, pero... Salúdeme al menos Qué feo va a ser el pobre, weón No, pero va... No, que marica, qué feo ser el pobre, weón Con Marica vengo de la puta mierda por acá, a su casa, a verlo y... No hay nadie en la de verdad, weón, ¿qué pasó ahí? No, marica, bueno, pues... Ya, 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 me arco, ya me arco Uy pero cuidado en ellos muigan los zapatos Marica se están chismando así de nuevo, weón Si o no? Jají, una chismas, marica Álale y todo bien Todo bien, weón Pero venga es, el día Ay venga, mejor de una vez, marica Venga, venga, vamos a tomar un bruto que te manda a hacer, huevón. Ahí me das que el hilo de todo bien. Huevón es a mí, a mí. Ah, este huevón, no. Qué chingos.